Hernán, ¿qué pasa con el Mauri? ¡Eh! El pacto ¡Ah, su madre! El otro, el otro A ver, es el turno de nuestro compañero Mauricio ¡Mauri! ¡Ya ven Mauri! ¡Mauri seco! ¡Mauri seco! ¡No, no, no, no! Ya perdonan, por favor, Hernán, Hernán ¡Yé no es! ¡Yé no es! ¡Yé no es! ¡No seas cobarde, pe! ¡Mauri! ¡Mauri!